...estén diciendo que no, que esto no es así. Dos campanas sobre un mismo tema y un tema recurrente en tal caso, ¿no? El tema de la guerra de las Malvinas. Vamos a recordarlo. En un discurso triunfalista que llena a los argentinos de un genuino fervor patriótico, el presidente de facto, Leopoldo Fortunato Galtieri, anuncia el 2 de abril de 1982 la ocupación de las Islas Malvinas. La consigna de las fuerzas nacionales es ocupar para negociar, basada en la posibilidad de llevar el conflicto a los organismos internacionales, en donde nuestro país contaría con el supuesto apoyo de los Estados Unidos. Sin embargo, las negociaciones de paz iniciadas por el canciller Nicanor Costa Méndez fracasan. Todas las especulaciones de la Junta Militar, encabezada por Galtieri, fallan, incluida la de que no se produciría una escalada bélica que no pudieran controlar. Finalmente, un ejército altamente profesionalizado y con armamento ultramoderno desembarca en las Islas para enfrentar a soldados de 18 años mal armados, mal alimentados y sin experiencia. El 15 de junio, después de dos meses y medio en que la información oficial había producido una psicosis triunfalista en la población, las fuerzas argentinas se rinden, dejando como único saldo positivo el repudio hacia las dictaduras mesiánicas y el heroísmo de los jóvenes soldados, que en total desventaja lucharon hasta el límite de sus fuerzas. Seguramente todos los argentinos recordamos exactamente de qué manera nos despertamos ese 2 de abril con esa noticia. Como otra noticia que también ha quedado en la memoria del mundo es el asesinato de John Kennedy. Todo el mundo recuerda en qué situación encontró esa noticia. Año 1963. A los pocos años aparecía aquí en nuestro país, precisamente en vísperas de la Semana Santa de aquel año, su viuda, Jacqueline Boubier, acompañada de sus dos hijos para hacer una visita a la familia... Cárcano, en Ascochinga, exactamente en Córdoba. En Ascochinga, Córdoba. Bueno, el paso de la viuda de Kennedy no fue inadvertido, obviamente para el periodismo, fue recibida inclusive por el presidente Arturo Ilia y se refugió precisamente en aquel lugar de las sierras cordobesas. Hay un material que vamos a poner ahora en el aire que no ha sido visto con anterioridad. No, tenemos que agradecer a la gente de Córdoba que nos ha facilitado este material y que podemos compartir entonces con todos ustedes recordando la visita de Jackie Kennedy y sus hijos. El martes 5 de abril de 1966, Jacqueline Boubier, viuda de John Fitzgerald Kennedy, llegó a la Argentina junto a sus hijos Caroline y John John para pasar unos días de descanso durante la Semana Santa y escapar así del asedio a que era sometida en Estados Unidos y en Europa en donde no se le daba tregua después de la tragedia de Dallas ocurrida el 22 de noviembre de 1963. En Ezeiza fue recibida por el embajador de los Estados Unidos, Erwin Martin, y algunos amigos de la familia Kennedy y luego se trasladó hasta la quinta presidencial de Olivos para almorzar con el presidente Arturo Ilia y su esposa, con quienes departió gentil y amablemente hablando un correcto castellano. Pero la verdadera razón por la que Jackie había elegido la Argentina para estas breves vacaciones fue que 25 años antes su marido, siendo un joven de 21 años, había pasado Semana Santa en este país en la estancia de la familia Cárcano, ubicada en el pueblo de San Miguel, a 15 kilómetros de la localidad cordobesa de Ascochinga, y había asistido a misa en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de aquel lugar. La misma tarde de su llegada a Buenos Aires partió hacia Córdoba, donde la esperaba Miguel Ángel Cárcano junto a una numerosa comitiva, además de gran cantidad de periodistas, fotógrafos y público en general, que desde temprano se había agolpado en el aeropuerto de esa ciudad. No faltaron carteles de bienvenida en el efusivo recibimiento que sorprendió a Jackie, pero sobre todo al pequeño John John, que no se perdió detalle de lo que ocurría a su alrededor. La comitiva partió hacia la estancia, un paradisíaco paraje de 5.000 hectáreas enclavado en medio de las sierras, donde Jackie y sus hijos pasarían aquellos días de campo. En cambio, para los periodistas argentinos y extranjeros, comenzó la difícil tarea de registrar la visita con tediosas jornadas de espera frente a la tranquera de la estancia que los hombres de prensa matizaban con algún partido de truco. Celosamente custodiada por la policía provincial y por efectivos del FBI, Jacqueline y sus pequeños hijos disfrutaron de las sierras cordobesas con largas cabalgatas en las que la viuda del presidente Kennedy lució elegantes ropas campestres y se la vio alegre y distendida. En cambio, a Caroline se la notó preocupada por evitar que los insectos se le acercaran. Mientras que John John se divirtió haciendo morisquetas a la cámara que acompañó el paseo. El 8 de abril, Jacqueline asistió a la misa de Pascua en la parroquia de San Miguel, la misma que su marido había visitado durante su juventud. No hubo conferencia de prensa y los periodistas no pudieron acercarse a Jackie. Sin embargo, un audaz paparazzi nacional logró una fotografía exclusiva que recorrió el mundo y que provocó el único escandalete de su visita. Se internó en el campo de los Cárcano burlando la vigilancia policial y se encontró con una escena increíble. La visitante había tomado un baño en un arroyo y se quitó el traje de baño para secarse al sol. El fotógrafo apuntó su teleobjetivo y disparó su cámara. La foto de Jackie desnuda se publicó en todos los periódicos del mundo. El lunes 11 de abril, Jacqueline y sus hijos partieron de Ezeiza rumbo a Nueva York. Se llevaban en el recuerdo el cariño del pueblo cordobés y la belleza de las sierras que John Fitzgerald Kennedy había recorrido 25 años antes.